Le voy a platicar, Sergio. La reja de papel era muy importante, significativa, en otros años pasados. Recuerdo a las tías, cuando nosotros éramos niños, nos llevaba nuestro regalo envuelto en un papel de china, con un moño, unas flores bonitas, y sin embargo era una cosa muy poquita lo que nos regalaba, pero sentíamos que era un regalo inmenso, cuatro turrones envueltos en papel, color verde, color morado, blanco, o el color que fuera, nosotros brincábamos de gusto al recibir un regalo así. Ahora han cambiado los tiempos. Los tiempos, si no les regalan una cosa que valga la pena, que valga mucho dinero, los niños no quedan contentos. Para festejar un cumpleaños, una reja de papel era impresionante. Se cantaban, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Y en fin, el festejado era tanta impresión, estar atrás de la reja de papel con un dibujo bonito, que primero la impresión era sacar un pie, la mano, por fin sacabas la cabeza, y todos los visitantes y los que iban a festejar a la niña, o en fin, la que fuera el cumpleañero, ¡Viva Julano de tal! De los canastitos llenos de pétalos de rosa. Y el regalo con el papel de China era todo el complemento de un día feliz para un niño. Gracias.